Ay, que tengo un nervio, me comaría un porro, pero... ¿Eres? ¿Qué tenés? No, es una joda, no. Bueno, ¿cómo pasa el tiempo? Oh, la puta que lo ha parido es impresionante. Me acuerdo como si fuese ayer. Tu hermanita, cuatro años, jardín, infante, la llevaba ida y vuelta, cuatro cuadras, Salvador, María del Carril. Me agarraba de la manito una ternurita. ¿Cómo me alegra que estés acá, hijo? Elegiste el día, ¿eh? ¿Qué? Hijo de puto, Jesús. El día elegiste. No más peleas, déjate de jodas. No, no. No peleemos más. Basta. No. Aprovechemos la vida que es tan linda. Sí, no, yo tampoco. Mételo a pelear, nomás yo la pasé mal. Tenemos que estar bien, es así. Aunque estemos lejos, aunque... Lejos las pelotas. Vos no te alejás de mí, ¿quedás claro? Dejate de joder. Te sacaste esto. Sí. Y sí, hijo, era hora. Y bueno. Y bueno que... Y que le molestaba mucho a Jeremia. Y por supuesto. A mí me gustaba. Sí, bastante jodiste con eso. Está re bien, ¿no? Está re bien. Está todo muy bien. Perdón, una cosa. ¿Por qué no asoma? Que hay algún problema. Porque no es el sol, Nacho. Tiene que dilatar. ¿Por qué? Claro. Nacho, ¿por qué? Ven a que le agoté. Es por si es que se va a algún lado. Le haga una manzanilla. Yo me quedo con ella, tranquila. Señora, ven a que le haga un cafecito. Ya va. Sofía, ¿querés quedarte con Elena? Claro. Caminan un rato que le va a estar muy bien. Sí. Mi amor. Estás muy dolorida. No, estoy bien, estoy bien. Estás bien. Estoy bien. Vamos a caminar, tranquilos. Ahí está. Estoy feliz. Ay, ¿de qué van a ser acá con todos ustedes? Claro. Eres lo que querías. Es lo que queremos todos. Sí. Ay, ahí viene, ahí viene, ahí viene. A ver, es una contracción, amor. Respira, respira como me enseñaste vos a mí. Respira como me enseñaste a mí. Ay, colgate, colgate, colgate. Y esperando, tío. No sé, pero hace respiras, hace ruidos raros. Y no sé, no estuve en el nacimiento de mi hijo. Está, después te aviso. Después te aviso. Sí, un beso. No espilles, pa. Me duele todo, mira. Todo. ¿Qué? Todo, todo, todo. Todas las articulaciones me duele. Todo. Mirá lo que tengo acá. Un nudazo. ¿Me duele acá? A la noche estaba descompuesto, no pude dormir bien. ¿Me duele acá? ¿Acá? Eso es la depresión posparto. Es sabido. ¿De dónde sacó eso? ¿Y Leo? No, no es así. Es primero depresión posparto. O sea, después de un parto. Yo no estoy pariendo. Y segundo, es después de un parto. No ahora. Así que eso que lo he hecho, no sé dónde. Eso debe ser. Yo vi algo de eso en un documental, pero no posparto. Es como una cosa que no me acuerdo el nombre. Que los padres tienen como una somatización del dolor de la hija. El padre soy yo. El que tendría que sentir soy yo. También me importa una mierda el documental. El padre soy yo. ¿Me traes el azúcar? Sí. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Hasta que te mueras. Ni con tu nieto en los brazos vas a... No, Nacho, déjame de joder, por favor. No me vas a perdonar ni en esa instancia que cualquiera. Nacho, déjame de joder, por favor. ¿Aceptá la elección de tu hija que soy yo? Está bien, está bien. Déjame de joder. Crece. ¿Eh? ¿Crees que...? ¿Hacés que mi hija tenga su criatura en un sillón tirado como una morsa en un establo? Yo, yo... Sí, vos, querido. Pero si vos sos el padre y vos no pudiste parar de la idea. Dejame de joder. No. Vos sos el padre. Ella lo hizo porque vos sos el padre. Y la genética tú... Déjame de joder. Hice todo lo posible. Vos tampoco... Déjame de joder. No, no le digo que es un problema. Lo que le quiero decir es que ya no está dilatando. No, no, ya sé que no está dilatando. No, pero está tranquila la partera. ¿Qué pasa? Nada importante. José, que se esperaba que dilatara más rápido y simplemente está dilatando con más lentitud. Nada importante. La partera no está para nada asustada. La llevamos urgentemente a un lugar y le hacen un goteo. En dos minutos está la criatura fuera y se para toda esta payasada. A ver, ¿qué es lo que eligió Elena, José? Nacho, Elena eligió parir aquí en su casa a rodillas de su familia. ¿No es la persona que ustedes más quieren en el mundo? Bueno, por favor, sean respetuosos con su decisión. Y tenga paciencia. ¿Pero qué estás tan loca vos? ¿Escuchaste lo que él dice? Que vamos a estar más tranquilos. ¿Qué estás haciendo tanta explicación? No, no, no. Si existe un problema, lo solucionamos en un lugar donde tienen todo arreglado. ¿Qué querés, Nacho? Llevarla. Por supuesto, querido. Hay que llevarla. Desde que el mundo es mundo, las mujeres parimos en forma natural. Sí, pero existen los aviones ahora, no las carreta. A ver. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con otra? Sean respetuosos con la elección de Elena. Estamos todos juntos acá. Estemos tranquilos. Hagamos las cosas bien. Respetemos los tiempos de un parto natural con tranquilidad, por favor. De eso se trata. Eso es lo que... ¡Tran... 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 Si lo haces muy bien, lo haces muy bien! Sí, Elena. Bien, bien, bien. Sí, Elena. Tranquila. Bien. ¡Tran... ¡Viene, viene! ¡Aaah! ¡Ay! Sí, 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 sí. ¡Tran... ¡Ay! 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 ¡Ven bien, ven! ¡Aaah! ¡Tranquila! Tranquila, tranquila, mi amor. Ya está muy bien. Está todo muy bien. Ya está muy bien. Ya está todo muy bien. Ay, mi amor. Ahí. Respira. Recuperate un poquito. Respira, mi vida. Respira. Vamos, mi bebé. Ahí viene, ahí viene. Oh, oh, oh. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!